Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, mire, yo estoy casi convencido de que el gobierno no conoce, desconoce por voluntad propia la situación extremadamente grave que le están haciendo pasar a los hogares, a las empresas, a los comercios, a la industria nacional con este esquema tarifario. La debe desconocer porque, por un lado, actúa como si la situación fuera completamente otra, pero por otro lado, no ha parado el Presidente de la Nación ni un solo día desde que está en el gobierno de provocar a las víctimas de los propios desastres que arma. Y eso es de una gravedad inusitada y lo habíamos advertido desde el día uno en el que empezaron a plantear el cambio en la política tarifaria de la Argentina como si fuera un modo de corregir algo que provenía del pasado, de nuestro gobierno, de nuestro manejo de la cuestión. Y no es así. Y lo denunciamos en este mismo Congreso. Y hoy se está comprobando que esas denuncias eran ciertas y lo más triste, que los resultados de esa política tarifaria son precisamente los que habíamos previsto y los obvios, los que inevitablemente iban a ocurrir. Señor Presidente, lo que vinieron a hacer con estas decisiones que toman, no es otra cosa que dolarizar el precio de las tarifas hogareñas, el precio de las tarifas para los sectores productivos, dolarizarlo, ponerlo a valores mundiales, ignorando que la energía en la Argentina proviene de explotación de hidrocarburos hecha en la República Argentina en pesos, es decir, han dolarizado y puesto precios en dólares para un servicio, bienes, cuyo costo está en pesos. Y era obvio lo que iba a pasar. Han generado unas ganancias, pero no extraordinarias, absolutamente escandalosas para toda la cadena de ese sector, que no se ha traducido en mayores inversiones, que no se ha traducido en una mejora del servicio, que no se ha traducido en menos, en menor medida, en una mejora de los números de la explotación y de la producción, sino que simplemente se ha traducido en excedente gigantesco, que seguramente han tomado ese camino, que el Presidente de la Nación conoce muy bien, hacia los paraísos fiscales y Panamá. Ha sido una extraordinaria y enorme y escandalosa estafa electoral primero y desde el gobierno después. Han mentido, han mentido, pero las consecuencias de esa mentira, hoy no sólo, como decía el Diputado Rossi, se ven en la pérdida de popularidad del gobierno, sino que se ven en un desastre mayúsculo que han armado en todo el tejido productivo de nuestra Nación. Un desastre mayúsculo. Cuando decíamos que le desorganizaron la vida a la gente, es que hoy en la República Argentina, y esto no es una política tarifaria, no es otra cosa que una política de saqueo tarifario. Hoy en la República Argentina nadie tiene ni la menor idea de qué le va a venir en la factura de gas. Es como si bien era Drácula o Frankenstein cuando llega la factura de luz. Nadie sabe, no lo sabe un empresario, no lo sabe un trabajador, no lo sabe nadie. Nadie sabe qué están cobrando. Están cobrando cualquier cosa porque han dolarizado con el agravante de que después llevan a esta altura una devaluación de prácticamente 300%, con lo cual han convertido este esquema en absolutamente impagable. No es una política, no es una política, es un desastre. Esto es lo que venimos a discutir hoy. Cómo tratar de arreglar de la manera más prolija, pero más rápida posible, el desastre tarifario que han armado, la enorme estafa que han hecho. Decían que las tarifas estaban demasiado bajas y entonces han decidido hacer lo que el manual de política neoliberal les indicaba iban a hacer de todas maneras, que es dolarizarla y cobrarle a todo el mundo en dólares para sostener un negocio como si la energía argentina no fuera argentina, como si fuera de los que la extraen de la tierra, como si fuera de los que la transportan. No es así. Sí, Presidente, acá hay problemas económicos en esta concepción, hay problemas sociales en esta concepción, hay problemas ideológicos en esta concepción, y hay problemas de fondo que están reñidos hasta con nuestra Constitución Nacional. El petróleo que se saca en la Argentina, tiene que venderse en la Argentina a precio argentino y a costo argentino. El gas que se saca en la Argentina, tiene que venderse a costo argentino. Es una cuestión, como decía recién, social, política, ideológica, es una cuestión de soberanía. Lo que ustedes están haciendo es liquidar la soberanía energética. Y la están liquidando de la peor manera, que es cobrándole a la gente lo que la gente no puede pagar. Y no hay tres formas de explicar lo que ha ocurrido, no hay una gran discusión. Han hecho eso, han dolarizado las tarifas que son sobre la base de recursos argentinos explotados en la Argentina. Cuando nosotros terminamos el gobierno, se importaba una parte, pero que no era superior al 10, 12% de la energía. ¿Por qué la iban a dolarizar? Solamente para garantizar el negocio de un sector económico, y que además, lamentablemente, coincide ese sector económico con socios, amigos, parientes de los que hoy gobiernan y del Presidente de la Nación. No tiene ninguna justificación lo que están haciendo. Lo que hay que hacer hoy es tomar, como hemos dicho siempre, lo ha dicho también el diputado Gioja, nunca han querido decir cuál es el costo de extracción, porque si se conoce el costo de extracción, ese famoso gas en boca de pozo, o precio del barril de petróleo en boca de pozo, si se conoce, lo que va a quedar revelado es que se están llevando a cuatro manos la plata de la gente. Entonces, cuando funda un negocio, o cuando una familia no llega a fin de mes, y se pregunta por qué, y se pregunta si este ajuste, como dice el Presidente, hay que remar, hay que sufrir, hay que sacrificar, es todo verso. Sale del bolsillo del comerciante, sale del bolsillo del empresario, sale del bolsillo del trabajador, sale del bolsillo del laburante, sale del bolsillo de la clase media, y va directamente a parar a los bolsillos de unos sectores que se están enriqueciendo de una manera desproporcionada. Señor Presidente, tenemos acá muchísimos proyectos, no lo quiere discutir el oficialismo, porque sostiene estas ideas, sostiene este programa económico y sostiene unas ganancias absolutamente ridículas a expensas de todos los demás argentinos, de unos sectores concentrados, muchos de ellos extranjeros, todos amigos del gobierno. Señor Presidente, hay que terminar esta locura ya. Tienen que sentarse, discutir, lo que está haciendo fundir a nuestra industria y fundir a nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.